Moisés Ventura, El Salvador, con una excelente vaca, un muy lindo ubre, crítica para El Salvador, y para países centroamericanos, haciendo un excelente animal. Aquí también hay otra vaca, también, que es de finca Giro y finca El Triunfo, comprada aquí en Parcería, en Sociedad, con mi amigo Sergio Hidalgo, le hemos hecho capricho, y esta es otra de las vacas nuestras de Quiebra, muy buena novilla en el parque. En ver, aquí está el ordeño en vallas. ¡Gracias!